Hola, soy Lasse y ahora vamos a ver qué es RSS y cómo suscribirse a un blog. Entonces creo que este video va a ser muy útil para entender qué es RSS y entender cómo tú lo puedes utilizar para tener las últimas noticias y última información de internet. Y lo bueno en RSS es que el usuario está totalmente en control y es una manera más fácil para recibir todo lo que te interesa en internet. Entonces vamos a ir primero a Wikipedia para ver cuál es la definición de RSS. Entonces aquí dicen que RSS es un sencillo formato de datos que está utilizado para redifundir contenidos a suscriptores de un sitio web. Esto quiere decir que si hay un sitio web que te gusta, un blog o una página web, lo que sea, tú puedes suscribir para ver el contenido de este sitio en el futuro sin visitar esta página. Entonces ahora voy a mostrar cómo funciona. Pero si quieres aprender más, puedes leer más en Wikipedia. Vamos a ir aquí a mi blog y aquí vamos a ver que hay un botón grande donde dice suscríbase al RSS. Entonces la única cosa que tenemos que hacer es hacer clic aquí y tenemos el enlace de RSS de mi blog, que es promocionweb20.com y así vamos a recibirlos las noticias y todo el contenido en futuro. Pero esta es una forma para suscribirse. Primero necesitamos un lector de RSS para poner todos estos enlaces. Solo quiero mostrar que si hacemos clic aquí, va a venir este tipo de página donde está todo nuestro contenido. Y esto es la página de RSS. Entonces solo copiamos la dirección y lo ponemos a nuestro lector. Entonces ahora vamos a la siguiente parte que es cómo suscribir a los blogs. Entonces vamos a Google y en Google solo tenemos que buscar Google Reader. Voy a mostrar cómo utilizar Google Reader. Hay muchas más herramientas como Bloglines y muchos otros. Entonces solo voy a mostrar cómo funciona esto. Entonces vamos a seleccionar el primero que viene y vamos a abrir una cuenta. Y aquí si ya tienes una dirección con Google, puedes utilizar ese email. Y es muy fácil de utilizar. Entonces una vez que has abierto tu cuenta, voy a mostrar que esto es como parece la página de Google Reader. Aquí podemos ver varias cosas. Página principal, todos los eventos destacados, bla, bla, bla. Y así vamos a utilizarlo. Aquí hay muchas maneras para buscar nuevos RSS para leer. Pero lo que nosotros queremos hacer es ir a esta página donde yo, por ejemplo, para coger el RSS de mi blog. Vamos a ir aquí. Vamos a poner Copy Link Location. Vamos a copiar este enlace que está en esta foto. Y vamos a nuestro, perdón, aquí. A nuestro lector de Google. Y aquí dice Añadir Subscripción. Vamos a pinchar ahí. Lo copiamos. Pinchamos Añadir. Y está cargando. Y ahora lo carga aquí. Aquí ya podemos ver que viene. Ayuda, administración, de bla, bla, bla. Vamos a poner no mostrar eso. Vale. Y aquí podemos ver que nuestro contenido está en el lector. Entonces, es una forma muy buena porque el usuario va a estar en control de contenido que él o ella va a recibir. Entonces, es como si tú harías tu propio periódico de noticias y el contenido. Y así puedes buscar otros blogs y añadirte aquí. Siempre solo pinchando Añadir Subscripción. Y solo la única cosa que tenemos que hacer es luego visitar nuestro Google Reader. Y ya está. Es tan fácil. Todos los textos aquí tenemos en español. Entonces, puedes cambiar aquí lo que quieres. Entonces, esto es todo. Y aquí siempre destaca en qué día el autor lo ha hecho, el nuevo contenido, cuál es el título. Y, por ejemplo, también se puede ver videos aquí muy fácilmente usando el lector de RSS. Entonces, recomiendo que empiezas así, que buscas el donde se dice RSS en cada blog que te interesa y otras páginas. Y así empiezas a utilizar Google Reader o el otro lector de RSS que te gusta. Gracias. Gracias.